Muy buenos días, estamos en vivo a través de la Nación.com, estamos en vivo a través de nuestras plataformas de YouTube, estamos en Facebook, nos ves a través de la pantalla de la Nación Más y hoy vamos a hablar concretamente de lo que te atraviesa, de seis pasos que cambian a una compañía. Y para eso tenemos aquí con nosotros a Cintia Martínez. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Un gusto estar acá con ustedes. Transformación digital explícita, pero antes presentemos quién es Cintia Martínez. Cintia Martínez, socia UI Consulting Argentina. Ingresó a la firma hace 26 años y tiene 15 años de socia. Lidera el área de diversidad e inclusión de Argentina y lleva adelante la Professional Women's Network y Women in Tech desde 2018. Cintia es contadora pública de la Universidad de Morón y realizó un posgrado en gestión de las telecomunicaciones en la Universidad de San Andrés. Comparte con sus dos hijas adolescentes la pasión por los viajes, el deporte y la vida plena. Uno hablaría de viajes, ¿no? En un contexto de pandemia, pero no, vamos a hablar de mundo digital y esta transformación, Cintia, que nos va atravesando. Contanos, ¿cómo es? Bueno, cuando se habla de la era en la que vivimos de transformación digital, en realidad es la nueva naturaleza de hacer negocios con el impacto en la tecnología. Pero esto no solamente impacta, si querés, en las compañías del sector de telecomunicaciones, media, entertainment o tecnología en sí mismo, sino también en la cultura, en la comunicación, en la medicina. ¿Qué significa esto? Te disrupte, te cambia, te hace adaptar, te genera que fronteras que existían entre una compañía y otra o no existan. Entonces, las organizaciones o se adaptan al mismo ritmo de esos cambios o quedan rezagadas. Bueno, está bueno eso que planteás porque uno lo atraviesa por ahí desde posiciones o directivas o como empleados o distintos equipos. Y el impacto directo en esas organizaciones, ¿cuál es? Bueno, claramente vos, fíjate que te impacta tanto que tenés una disrupción que puede ser total cuando las compañías se extinguen o puede ser parcial cuando las compañías tienen que generar valor financiero de alguna forma, entonces cambian su enfoque. Si agarrás una lista hoy de la Fortune 500 del año 2000, vos te das cuenta que más o menos el 50% de esas compañías hoy ya no existen. Entonces, esa es la importancia. Una compañía que es líder en transformación digital es aquella que puede sacar un valor financiero de una inversión que hace en inteligencia artificial, en un cambio tecnológico. Y además, por sobre todas las cosas, genera un market share distinto. El resto son rezagados. Está bueno esto porque también hay muchas compañías con legado, con legacy, como se dice habitualmente, y piensan cómo perdurar, cómo poder trascender, cómo poder continuar en un escenario tan cambiante. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Bueno, fíjate eso de la perdurabilidad. Cuando antes hablabas de cantidad de años que vivió una compañía, tenías un promedio entre 50 y 60 años. Hoy es menos de un tercio. Así que imagínate la importancia y la necesidad. Mira, el año pasado, IWA hizo un Knowledge Research basado básicamente en entrevistas cualitativas a más de 570 empresarios, líderes de compañías, compañías mezcladas, ¿no? Multisectoriales, distintos tipos de países y además compañías de mucha facturación, grandes y emergentes y de menos de 5 años de operación. Entonces dijo, a ver, ¿cuáles son los que se pueden considerar de ese grupo líderes en transformación digital y qué características o qué hábitos tienen en común? La liga de los ganadores. La liga de los ganadores. Y te digo como resultado 90 y pico de compañías que están perdurando, que son exitosas en su aborde al mercado y que tienen 6 hábitos específicos. Uno, foco en el cliente. Dos, inteligencia artificial en sus core processes, si querés. Tres, buscar alianzas en el mercado, partnership. Cuatro, recursos. ¿Cómo hago que mis recursos cubran la brecha y tengan aprendizaje continuo? Quinto, gobierno corporativo. O sea, un marco ético de manejo de tecnología. Y seis, y no último, la importancia del dato como activo. Bueno, Dire, tomá la escenografía que tenemos en este contexto porque Cintia hablaba de 6 pasos. Y justamente son los 6 pasos porque tratamos de hacer algo bien pragmático, ¿no? Y vamos a ir recorriendo uno por uno estos pasos que son muy, pero muy aplicables en las distintas compañías. Y hablabas del paso 1, que es centrarse en el cliente, pensar en ese cliente. ¿Qué implica? Obsesionarse por el cliente. Foco en el cliente en forma integral, no aislado. No es un problema de mi departamento comercial. El cliente está en mi estrategia de negocio. Se lo comunico a toda la organización. Y además estoy cerca y escucho lo que dice y mido eso. Cuando mirás el paso 2, que es inteligencia artificial, pensar y ayudarte con la tecnología, ¿es aplicable para todos? Es aplicable para todos. Le tenés que buscar la vuelta. Tenés que hacer un assessment muy interesante de tus procesos y ver dónde aplicás inteligencia artificial. Que no es automatización. Inteligencia artificial es basarte en inversión tecnológica para ser más eficiente. Por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones con agentes virtuales o con modelos predictivos. Hablando de modelos predictivos, históricamente, vos sos joven, pero antes eran islas cuando hablábamos de innovación. Y ahora lo que ustedes marcan como parte de este estudio que hicieron es que esa innovación es un conjunto sistémico que tiene que formar parte del todo. Contanos esa parte también de la innovación. Bueno, por eso es importante. Imagínate que una compañía que tiene una razón social, un objeto de negocio, no puede atender todas las cuestiones a nivel procesos. Entonces, ¿qué hace? Busca alianzas o partnership en el mercado. Aquello en lo que yo no soy muy cool o el mejor, me busco y asocio con el mercado para hacer un partnership conjunto. Ahora, eso después tenés que tener un esfuerzo de integración, de cultura organizacional que sea conjunto, que no genere disrupción en tu propia organización. De cada paso vas a tener profundización. Lo que estamos haciendo con Cintia es darte el marco que después vamos a ver con cada uno de los especialistas. De hecho, prepárate porque para uno de los pasos viene Andrés Hatum. Vos sabés que nuestra cabeza de management de la Argentina nunca sabés cómo viene disfrazado para hoy. Y el talento que está ahí en otro de los pasos es fundamental. No, ni me digas porque vamos a llorar conjuntamente. Todos vamos a llorar por eso. Mira, el recurso hay una palabra que es clave, que es escasez. Muchachos, estamos terriblemente preocupados por el tema. Primero, imaginate con competencias tecnológicas, aún peor. En Argentina tenemos recursos que son muy buenos, bien formados, pero todos estamos compitiendo por los mismos. Y encima fácilmente organizaciones de afuera nos pueden captar esa gente. Entonces, el manejo de recursos, el aprendizaje continuo, identificar, che, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿Lo subcontrato o lo formo de abajo? Y por último, la gente se tiene que sentir libre, tiene que estar confortable. Vos tenés que tener como pilar estratégico la diversidad e inclusión. Que todos formen parte de esa organización. Equidad de género, digital gender gap, o sea, buscar el tema de las mujeres en tecnología, que es una problemática y seguramente lo vamos a tratar acá. Personas con discapacidad, ¿cómo las podés incorporar? Que no sea un problema la diversidad sexual. Te involucra a vos hace ya mucho tiempo, digo, recién veíamos en tu currículum que sos líder dentro de esta práctica. ¿Se avanzó mucho? La verdad es que se súper avanzó. Es un tema de concientización absoluta y lo mal preparados que estábamos hasta este periodo. En el caso de la equidad de género, además yo soy activa partícipe porque soy mujer, estoy en tecnología, lidero la práctica y el segmento. Tengo cuentas de Bilan Gas, que también eran áreas donde las mujeres no estaban. Todos hombres eran. Todos hombres. No había baño de mujeres cuando yo empecé a trabajar en esas áreas, en el sur. Es muy importante, tenés que adaptarte. No me gustan los cupos. Si me vas a preguntar, tiene que ser todo por mérito y con objetivos, pero no por cupos. Cuando hablamos de talento, cuando hablamos de líderes, los líderes que transforman las organizaciones, ¿tienen algunos rasgos particulares? Bueno, precisamente cuando vos sos libre y vos podés ser quien sos, formás equipos de trabajos que son de alta performance y generás líderes de transformación, innovación. Y eso lo bajás al resto, eso se transmite. ¿Y esos líderes tienen algunas características? Digo, vos decías, son líderes que te cantan, que llegan a todo el resto de la organización, que tienen mejor capacidad de escucha, tienen mayor... Son empáticos, mejor capacidad de escucha, son creativos, porque todo eso genera mayor creatividad. Ahora, tiene que hacerse en un contexto. Vamos a uno de los últimos elementos, gobierno corporativo, si querés. Todo esto no lo podés hacer sin reglas. Cuando vos metes una tecnología emergente en la organización, tiene que tener un marco. ¿Por qué? Porque son organizaciones globales que tienen que ser compliance con nuevas leyes. Por ejemplo, el manejo de datos personales, data privacy en distintos países es distinto. Por ejemplo, cotizan en una bolsa como la SEC en New York. Entonces vos tenés que tener mitigado el tema de riesgo tecnológico. Nos tiraste una cuestión que es fundamental y aparte vas cruzando algunos datos a partir de este research que hicieron de conocimiento y en profundidad. Por un lado esto de la cantidad de años que tenía una empresa en el mundo, ¿no? Es a nivel internacional. ¿Cómo perduraba una compañía en el mundo más de 50, 60? ¿Y cómo se achicó eso? Tenés que estar para adaptarte. Bueno, nosotros somos un claro ejemplo. Una organización como la nuestra, si no estamos todo el tiempo buscando la dinámica, no existiríamos. Por lo menos a nivel consultoría, claramente, como asesores. En los pasos también aparece una cuestión que es fundamental, que es los datos. El dato. Manejar los datos, smart data. ¿Cómo es? El dato tiene que ser limpio, ágil, fluir en la organización. La importancia del dato es total. No sé si alguien escuchó hablar de clasificación de activos. Los activos no son todos iguales, pero el dato es un activo para la compañía y tiene que ser algo que sea crítico o no, confidencial o no. Lo tenés que manejar distinto, con distintas herramientas. Y si vos necesitas el dato, por ejemplo, para acercarte a un cliente, es fundamental para un desarrollo de modelo comercial apropiado. ¿Y hay errores que se dan con el tema de manejo de datos o aciertos? ¿Por dónde van? Bueno, no sé si escuchaste hablar de gobierno de datos, que está muy de moda. ¿Por qué? Porque muchas compañías duplican, triplican sus datos. Algunos son sucios, otros no. Entonces, cuando tomás información de gestión, tenés que ver dónde lo tomás, porque podés cometer errores. En una migración a un sistema integrado, también el manejo del dato y la migración en sí misma es fundamental. Y por otro lado, tenés el riesgo tecnológico. Si lo manejas mal o lo cuidas mal, viene alguien y te sanciona desde el punto de vista legislativo. De acuerdo al lugar que te encuentres, distinto. Con sanciones importantes. Hoy vamos a hacer, a partir de estos seis disparadores, una minería de datos inteligente, tratando de profundizar en cada uno. Pero te pido, como último, como cierre, alguna cuestión que te llame la atención del estudio, que quieras hacer un doble clic y que sea como disparador para lo que viene después. Bueno, básicamente, digamos que todas aquellas organizaciones que quieren clasificarse, que quieren ser líderes en transformación digital, lo que tienen que tener muy en claro, que para poder generarle valor a sus clientes, a las personas en las que trabajan y a la sociedad en general, tienen que adoptar estos seis hábitos de alguna manera en su modelo de negocios y llevarlo a la práctica. Estas organizaciones, si vos me preguntás, ¿son mejores financieramente? No necesariamente, pero generan un mejor valor financiero, por lo menos en las fotos salen mejores a nivel KPIs. En revenues, en gross margin y en EBITDA. O sea, el retorno está, no es una cuestión cuál y que decís, sí, apuesto a estos pasos, sino que tarde o temprano ese retorno lo ves en los números y lo ves desde los distintos accionistas. Es que el innovador exitoso es el que aprovecha esa inversión tecnológica para tener un paso adelante, para satisfacer una demanda antes, para mejorar su imagen en el mercado, o sea, una cuestión de marca, y entonces genera un valor financiero. Lo último, hoy nuestro encuentro se llama Empresas en Acción. Si tuvieras que definir en tres rasgos, ¿qué son las Empresas en Acción? ¿Cuáles son? Son aquellas que van creciendo, invirtiendo dinero en temas de tecnología al mismo ritmo que los cambios. No se quedan atrás, no son rezagados. Cintia, un placer. Gracias, igualmente. Me sentí muy cómoda, José. Bienvenida y me alegro mucho. Esto recién comienza. Bienvenidos a Empresas en Acción, esta edición especial de Comunidad de Negocios. Evento audio vivo ahora en la pantalla de La Nación Más. La transformación digital es la llave para diferenciarse en la nueva era. Las empresas que se suben a esta ola ganan más dinero, logran mejores resultados comerciales y lideran en el mundo digital. Las rezagadas, en cambio, deben emular los seis hábitos de los líderes para mantenerse al día con el cambio. ¿Cuáles son estas claves? Primero, prioridad en el cliente. Reconocer el poder de la inteligencia artificial para detectar, predecir y responder a un mercado dinámico. Impulsar la innovación a través del ecosistema y de las asociaciones. Fomentar nuevas competencias y cerrar la brecha de las habilidades con diversidad e inclusión. Activar la gobernanza de las tecnologías emergentes para garantizar la confianza en los servicios y productos que se entregan. Reconocer el potencial de aprovechar los datos y la agilidad como una forma de acelerar la innovación. Seis pasos estratégicos que definen a las empresas con futuro. La Nación y Comunidad de Negocios presentan el capítulo 2 de Empresas en Acción. Un espacio donde los líderes y especialistas profundizarán sobre cómo prosperar en un mundo digital. Bienvenidos. ¡Gracias!